Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Laura Flores, soy editora de la revista Tecnología del Plástico y tengo el enorme placer de encontrarme con José que tenemos para cerrar este año en América Latina, que es Plastimagen. José, ¿cómo has estado? Muy bien, Laura, me da gusto platicar nuevamente contigo y sobre todo ya cerca, es inminente ya la exposición Plastimagen 2023, que viene a ser la exposición más grande que hemos organizado en el tema del plástico para nuestra empresa, estamos muy emocionados porque todo ha funcionado muy bien, tenemos a los participantes y a todo mundo está en las últimas preparaciones, por supuesto hemos tenido contacto con todos para ver toda la logística de montaje, que es una logística peculiar porque son muchas máquinas, son más de 600 toneladas de máquinas que están llegando y que tienen que entrar en un tiempo exacto para que podamos armar toda la exposición. Como conoces, el Centro Panamex tiene acceso por la parte posterior, entonces nuestro director de operaciones realmente hace un trabajo de mucho detalle para hacer ese programa. Como le digo yo, es como un ballet, porque te imaginas esas máquinas que pesan no sé cuántas toneladas y que tienen que moverse con grúas y quedar en un momento específico, eso me apasiona, la verdad. Entonces estamos ya casi casi a punto y pues estamos muy contentos porque sí hemos superado nuestras expectativas. Tenemos, como sabes, 14 pabellones internacionales participantes, son 27 países en total. Algunas empresas vienen de otros países, pero no como pabellones. Esto nos da probablemente, es la exposición de la imagen más internacional que hemos organizado. En términos de porcentaje, quizás probablemente es el 60%, ese dato no lo tengo exacto, pero creo que es el 60% de contenido internacional. En realidad puede ser más porque muchas empresas internacionales ya están establecidas en México y entonces no se consideran como viniendo directamente, pero empresas nuevas, pues sí. Estamos ahorita en el trámite de visados porque hay muchos países que requieren un visado especial para venir a nuestro país. Entonces estamos hablando con embajadores, con cónsules en la India, en China, en Guangzhou, en Shanghai, en Beijing, en Shenzhen, para que agilicen. Han sido, la verdad, muy apoyadores. Están muy como que comprometidos, pues que saben el tamaño de la exposición. Entonces estamos, pues en los últimos detalles que van a ser de esto, pues una feria muy, muy importante. ¿Cómo te comentaba? Sí. No, pues finalmente vemos que Plasimagen se está convirtiendo en la feria más grande de América Latina, o sea, la feria más grande de habla hispana, y sin duda un punto obligado, ¿cierto? Después de ferias como la China Plus o la feria KONP, es una feria ya de talla mundial. ¿Cómo comparas tú esta feria, pues con estas mega ferias? Así con lo que me describes, pues ya estamos hablando de números mayores y de una asistencia muy, muy importante en el panorama internacional. Sí, Plasimagen es considerada por la gente que conoce, por la gente de, por ejemplo, de Euromap, que son quienes nos dan el aval para hacer una de las ferias del circuito internacional. Este, es una de las, es la quinta feria más importante del mundo y tiene una, una característica México que hace que esta feria sea tan interesante, porque México tiene una, su vocación es, desde hace ya muchos años, la política de gobierno fue de apertura y entonces tenemos una gran cantidad de tratados de comercio con muchos países, más de 25, y esto permite que vengan empresas de otros países y, pues tengan la posibilidad de presentar sus tecnologías. Entonces, eso es una característica que tiene México que otros países no la tienen. Por ejemplo, el evento, los eventos en Brasil tienen una situación diferente, donde hay fronteras cerradas o sin mis cerradas. Entonces, México no tiene esa característica y por eso pueden venir de todos los países a presentar. Eso por un lado. Por otro lado, el, el efecto y este, eh, del, del near showing está haciendo que México se convierta en uno de los lugares más interesantes, porque muchas de las, eh, plantas y fabricaciones que estaban en otras latitudes están pensándose o están ya con proyectos de instalación en, en México. Hemos sabido de, de, en el norte del país, más de 200 proyectos de near showing que ya están, este, en, en, trabajándose. Y entonces, esto también hace muy interesante, porque sabemos que muchas de las plantas van a requerir bienes de capital para la transformación del plástico. Entonces, eso también es, es algo que hace a México, pues, muy interesante. Otro punto, y también súper interesante, es que es, es, es la puerta de entrada al mercado de nuestros, de los productos de manufactura al mercado de Norteamérica. Y la puerta de entrada de las tecnologías a Latinoamérica. O sea, es muy importante ese, ese, esa liga de los dos mercados, uno de compradores y otro de, de, de satisfactores o de presentadores, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, Plastimagen, dada la, la coyuntura, es uno de los eventos más interesantes, ¿no? Todo se presenta en español, pues, la mayoría de los expositores traen sus, sus ejecutivos que, que son bilingües. Y entonces, un industrial latinoamericano, pues, puede venir a ver maquinaria de primera generación, o sea, de punta, que fue presentada en CAI, que será presentada en NPE y todo, que se presenta en español, pero además está pensada para cómo se manufactura en nuestra región. Eso, bueno, esto lo hace totalmente diferente a otra exposición. O sea, es muy enfocada. Muchos de los expositores traen créditos de origen, créditos de traslado y de instalación de, de, de los bienes de capital. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la gente lo tiene en su agenda, como uno de los eventos que no se puede perder, y me refiero a la gente, a los profesionales. Siendo el plástico un, una materia prima que es satisfactor de muchos sectores industriales, está integrado en esas cadenas de valor, pues, vienen del sector de construcción, del sector agrícola, del sector automotriz, del sector de juguetes, de cosméticos, farmacéuticos, bueno, muchos sectores totalmente transversal. Entonces, tenemos, no sé, una, una gran cantidad de visitantes, y hoy en día el preregistro muestra números muy interesantes, mucho mayor que dos mil veintidós, estamos muy por arriba, y estamos similares a dos mil diecinueve, que fue el mejor evento que, evento que hicimos. Con la salvedad de que después de pandemia lo que hemos encontrado es que el visitante es de mucha mejor calidad, por una razón muy interesante, hemos estado haciendo estudios y vemos por qué hay, por qué subió la calidad del visitante si estamos mandando mensajes similares para convocarlos. Y lo que pasó fue muy interesante porque mucha gente salió de las empresas, las empresas tuvieron una reducción de personal durante esta pandemia, y no han recuperado todo su talento, porque además la crisis de talento que hay, mucha gente se fue y se instaló en otras industrias, pues entonces no, las empresas todavía no llegan al nivel que estaban antes. Entonces, quienes asisten a las exposiciones son probablemente niveles mayores porque no tienen equipos para enviarlos. Entonces, tú puedes encontrar un director de operaciones, un director de ingeniería, un dueño de una empresa visitando la exposición. Eso nos da mucho gusto porque viene a platicar de negocios, de proyectos que tienen y que tienen deseos de invertir. Perfecto. Y hablemos, José, de la agenda académica. ¿Qué puede encontrar un asistente, en este caso, que además de buscar pues en la muestra comercial contactos y proveedores, como lo mencionaste, también está interesado en capacitarse? Pues mira, es la capacitación de emplastimagen, se trabaja en conjunto con Anipac para curar un programa que tenga, que tenga un tinte de diferentes temas y que sean de profundidad, ¿no? Entonces, el primer día vamos a tener el Summit de Economía Circular. Es un, es un Summit que, ¿qué es lo que se pretende? Que, pues un poquito los industriales puedan entender realmente este modelo económico de economía circular, ¿no? No es un tema de reciclaje, no es un tema que, que solamente se, se centre en eso, ¿no? Que es la parte probablemente más tangible, sino es un tema de economía. ¿Sabes? Deberíamos que entender que el plástico es, es una materia prima que debe de ser reconfigurable, que debe ser rescatable porque todo plástico al final de la vida de su primer uso debe, tiene valor residual y debe de ser rescatado. El hecho de que estos plásticos terminen en rellenos sanitarios hace que el plástico tenga este estigma que es un estigma equivocado. Realmente es un tema de cultura. Nuestros productos deben de ser pensados desde el inicio, o sea, desde que está la concepción del ingeniero, del diseñador, hasta el final del primer uso y qué sucede después. ¿Cómo es que, ya sea que se reconfigura o se regresa a una cadena de producción? Realmente, ¿cómo regresarlo? Así que existan los elementos para que realmente se pueda rescatar toda esa materia prima, porque sigue siendo materia prima de primera, de primera calidad. Estamos hablando que el caso del PET, pues este poliéster es un poliéster de primera calidad, lo que está en las botellas. Si lo tiramos, es básicamente tirar dinero y no somos un país rico y yo creo que no está el planeta para andar haciendo dispendios de ese tipo, porque aparte el plástico flota, ¿no? Pues un bajo peso específico y entonces termina en un relleno, perdón, en un río, en un lago y en el bar. Todo lo demás que contamine puede estar abajo, ¿no? Pero el plástico no. Y es como, hacíamos una analogía, cuando uno barre la casa, la basura con la escoba, ¿sí? Uno pues puede levantar la alfombra y guardar la basura allá abajo y entonces la casa se ve limpia. Eso pasa con otros contaminantes, pero el plástico no, no se queda abajo de la alfombra, se queda afuera. Entonces, realmente hay que rescatarlo, ¿no? Entonces es uno de los temas y entonces tenemos un programa de todo el día de economía circular. Me da mucho gusto porque tenemos a las 12.30 de ese miércoles 8, tenemos unas expertas que son, o sea, mujeres líderes que van a hablar del tema de sustentabilidad en la industria del plástico. Y me da gusto porque son mujeres, porque también esta industria está tradicionalmente, es una industria más masculina, pero hoy en día vemos un crecimiento en el número de mujeres con mucho conocimiento que vienen a compartir sus planes, sus casos de éxito, todo su conocimiento. Y a mí me parece eso maravilloso. Entonces, quería yo comentar ese tema. Por otro lado, tenemos el segundo día, bueno, el tercer día que sería el jueves, el Summit de Molding y Innovación Tecnológica. Este es, estamos enfocando mucho a la parte de moldes porque es uno de los temas que está creciendo en México. México, como sabes, no fabricaba moldes de alta productividad, por decir algo. Importamos moldes de Portugal, de Canadá, de Alemania, de China, inclusive. Entonces, México ha transitado a tener moldes de mucho menor calidad y en el Bajío ya hay plantas que producen moldes complejos, de alta productividad, que pues son equivalentes a lo que hay en otros países y que importábamos antes. Entonces, vamos a tener todo un Summit donde se van a ver temas, pues muy técnicos, ¿no? Como Hot Runners, como ajustes, como temas de la optimización de los ciclos de inyección, cosas que a veces a mí me cuesta trabajo entender, pero va a ser muy, muy interesante. Y luego vamos a tener en el día viernes unos talleres que son talleres más bien dedicados a técnicas específicas, ¿no? Entonces, vamos a tener uno de rotomoldeo, que pues lo que queremos es este desarrollo en conjunto con la NIPAC de este proceso de transformación del plástico, ¿no? Para piezas grandes. Este es algo interesantísimo. Tendremos algunos otros talleres, ¿no? Este para habilidades en la inyección y demás. Es un programa muy, muy completo. Aparte de todos los eventos que tenemos de networking, que es la parte más importante de plastimaje, ¿no? Y los eventos sociales que no dejamos de lado porque estamos en Latinoamérica y en Latinoamérica no se hace negocio si no se toma uno un tuiquilita y puede uno platicar a gusto. Entonces, tenemos una, una, la feria, la fiesta de expositores en la noche y vamos a tener un ambiente, la verdad, muy a gusto. Inclusive tenemos el Centro City Baramex, puso un, a nuestra solicitud, una, un área que se llama el jardín del ingeniero, que lo que hacen es presentar comida de México, diferentes regiones, ¿no? Queremos que la gente también pueda disfrutar un tema gastronómico en la, en la exposición. Entonces, pues, es un evento muy completo. Va a haber, eh, de los cuatro días, más de veintiocho mil visitantes, todos de muy buen nivel y más, superaremos los novecientos expositores porque todavía tenemos algunos que están, ya no tenemos espacio, ese es el tema, estamos totalmente saturados ya, estamos al ciento cinco por ciento de la capacidad del recinto, esto, el cinco por ciento que sacamos adicional fue porque logramos desarrollar unas carpas en las áreas de, de carga y descarga y demás, este, algunos vestíbulos, algunos, los pisos inferiores. Entonces, este, pues, está, está muy lleno. Entonces, estamos muy contentos de, de que el evento va a funcionar muy bien y, por supuesto, a ustedes los queremos ver por ahí. Así es, José, pues, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que yo creo que es un evento para no perderse, como tú nos lo mencionas, y si quieres, eh, te voy a pedir que cierres, pues, eh, con unas palabras de invitación para los industriales de plástico de América Latina, pues, para que se animen finalmente a acompañarnos en la Ciudad de México en Plastimagen en noviembre. Claro que sí. Pues, eh, yo quiero nada más, este, recordarles que del siete al diez de, de noviembre, ahí en el Centro City Banamex de la Ciudad de México, se va a llevar a cabo este grandioso evento Plastimagen. Invitamos a todos los industriales de Latinoamérica a que lo pongan en su agenda. Es un evento muy importante, realmente van a tener una experiencia de negocios de muy buen nivel y, eh, hay algunos, ah, apoyos ahí en temas de hotelería, tarifas especiales, lo pueden consultar en nuestra página www.plastimagen.com.mx. Nos dará mucho gusto verlos por acá y darles, pues, el calor y el trato que nosotros los mexicanos nos gusta dar a nuestros amigos. Nos esperamos en Plastimagen. José, muchísimas gracias y nos vemos entonces en noviembre en la Ciudad de México. Claro que sí, Laura. Muchísimas gracias.